de una vez, y háblanos un poco de tus pasiones literarias. Pues mía, me acabo de leer un libro que se llama Nitzahualcóyotl, pero no me acuerdo en este momento del autor. Fue editado apenas en el 2003, me parece que eso, 2005. Y es la vida de... es una biografía del poeta. Es una biografía del poeta, pero sacada de muchos historiadores. Entonces, es un libro muy cortito, pero me pareció emocionantísimo el descubrimiento, porque, pues no sé, de repente el conocer el nombre de alguien que la anduvo rolando por estos terroteros. Por estos mismos rumbos que hace algunos siglos. De alguna manera, pues no sé, creo que esas partes de la historia de los seres que hicieron su propio tiempo y que combinaron todo lo que conocían para un bienestar general, me parece que son gente iluminadora que siempre, pues no sé, emociona ese ejemplo, ¿no? El saber que, pues ahí anduvo... que, por ejemplo, en esos sistemas de justicia, él tenía que... que pues nadie... ningún proceso de justicia podía durar más de 80 días, ¿no? Ya que justicia que no... que no... que no se practicaba, pues era injusticia, ¿no? ¿Qué sabiduría, hermano? Imagínate que aplicaran esa... en este país, ¿no? Oye, pues imagínate, pues ya tuviera otra cosa afuera, ¿no? Sí. Rápidamente ya cualquiera tendría su... su veredito, ¿no? Bueno, es que ahora los poetas están muy lejos del poder. Sí. En ese tiempo todavía podía haber un rey poeta, pero ahora... Sí, un rey poeta, claro. Claro, los poetas los matan, los encierran, los exilian. Sí. O algunos, pues se quedan a hacer canciones y logran escabullirse. Y escabullirse. Sí, pues además está más sabrosón que andar en la política. Ruth, todas las veces, por favor. Bueno, vamos a un corte porque hay que vender, pero regresamos con Fernando Delgadillo. Y acá los K. No sé si sea una... ¿Eh? Oye, estábamos hablando hace rato de tus libros, de tus influencias literarias. Sí. Pero te quedaste en el de... En el Tragualcón y ese que estaba buenísimo. Bueno, ahorita de los que me he leído, a mí me late mucho la ciencia ficción, la fantasía, ¿no? La fantasía heroica, histórica. Ahorita de fantasía histórica, me parecen buenas las series esta de Pérez Reverte, las del Capitán Alatriste. Capitán Alatriste, que tuvimos aquí en la cabina al que inspiró al personaje que es el Tiel Alatriste, que es un editor muy reconocido aquí en México, escritor también. Órale. Y le gustó el apellido a Pérez Reverte. Le dijo, oye, le voy a poner a mi personaje como tú te apellidas. Fue bueno. Ahora, está buenísimo. No, no, una buena saga de novelas. Bueno, Pérez Reverte, todo un maestro de la narración. Y qué uso del vocabulario, tiene qué barbaridad, ¿no? Sí. Oye, pues creo que ahí pertenece a la Sociedad de la Lengua y no sé, todo este asunto. No me acuerdo el nombre, yo nunca he pertenecido. La Real Academia de la Lengua Española. Entonces tendríamos que formar la Irreal Academia de la Lengua Española. Pero bueno, pues también está el señor Roger Celasny. No sé, me pareció muy bueno el trabajo, el de Los Nueve Príncipes de Ámbar. No sé, híjole, es que libros no acaba uno de recomendar, ¿no? Sí. En el año, pues la verdad, sí me encuentro como unos cuatro o cinco que sí me anduvieron tambaleando, ¿no? Ahorita, pues me estoy volviendo nada más porque me hallé en el Zahualcóyotl para andar otra vez en ese mundo, pues como que me estoy releyendo otra vez el de Azteca, ¿no? De Gary Jennings, que está, pues mucha información también, ¿no? No sé, me parece que se podría perfectamente hacer un trabajo más serio en torno a desentrañar un poco el asunto de lo prehispánico, ¿no? Para que dejemos de mitificar tanto y tengamos más lo que, pues lo que sí pasó, ¿no? No es que estamos tan lejos y hay tantas... Hay un libro que te va a interesar que se llama Quetzalcóatl, que acaba... No, no uno que hizo López Portillo, sino uno que hizo una francesa que se llama Lucy Dufresne, que vino aquí al programa, y que habla de Quetzalcóatl como un vikingo, un hijo, de hecho, de Erick el Rojo, que llega en un barco a América... Es una teoría reciente. ...y se convierte en un... y bueno, de hecho, existen teorías antropológicas de que pudieron ser los vikingos los primeros que llegaron al continente americano. Claro. Pero ella ya hace su novela, muy en la onda de Azteca, por sí. Pues lo que pasa es que la onda de los Toltecas, este, ni siquiera nadie los conoció. No es cierto que le metieron al cemento a los Toltecas, ¿eh? Eso es un... un hombre fundado. Sí, quién sabe quién anduvo mal... ¡Los Toltecas! ¡Difamando! No, pero sí, la idea del Tolteca, ese periodo que es el clásico que tanto tenemos así en la historia en México, Pues la verdad es que desapareció ese pueblo Y lo único que se conservó Fueron lo que se transmitía de padre a hijo Ya ves, también todo esto de Carlos Castaneda Lo que le enseña Don Juan Las enseñanzas de Don Juan Todo es conocimiento tolteca Y dice, pues esto a mí me lo enseñó el Nahual Julián Y todos los Nahuales Hay una línea de Nahuales que van enseñando al discípulo siguiente Pero esto es de los toltecas Entonces resulta que los toltecas Quetzalcóatl también como rey tolteca También es un personaje Entonces me parece que Bueno, pues igual Algún lugar, ¿no? En común de esto de la poesía Pero ya me estoy desbrayando mucho No, no, ya está el Chiquiluche Ya me dijo que vamos a un corte Pero ahorita organizamos las ideas Los acordes y regresamos Tenemos que poner aquí a cantar mejor Eso